Hola, hola, ¿cómo estás compañero, compañera de ERA? Es un placer para mí estar aquí entregándote Bionergia Aurea para que pueda ayudarte a llevar adelante el día a día, para que estés más fuerte, para que puedas dar una solución diferente a todas estas cuestiones que te tienen mal, te tienen bloqueado, te tienen estancado o estancada. Así que bueno, hoy vamos con una petición que me han hecho, ya hace un tiempo, yo te di mi palabra que en la medida de mis posibilidades iba a tratar de traerte la maravilla de la Bionergia Aurea, para que puedas ver sus efectos. Esto va, este fortalecimiento, esta corrección que vamos a hacer con Bionergia, tiene que ver con todas las personas que tengan el famoso síndrome del colon irritable o cuando se te inflama demasiado toda la zona de la panza, del estómago, el colon, los intestinos, ya así delgado, intestino grueso. Así que bueno, vamos entonces a darle una solución a través de la Bionergia de tu propio cuerpo. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar la inteligencia física, vamos a poner fuerte esta grabación, este audio, para que lo puedas utilizar ahora siempre vos o cualquier familiar, cualquier conocido, para que puedas aprovecharlo en cualquier momento. Lo primero que hacemos es activar la inteligencia física en la máxima expresión posible. Vamos a hacer también que la inteligencia física de tu cuerpo se conecte a nivel automático, también a la máxima expresión, ¿sí? Y sin efectos secundarios, que no los tiene la Bionergia. Pero bueno, lo que puede pasar también es que si estás demasiado bloqueado, demasiado trabado, y si se destraba de golpe, podés estar dos o tres días yendo mucho al baño, o ese tipo de cuestiones que tampoco queremos que sea, no sé, debilitante, ¿sí? Por lo tanto vamos a ponerte fuerte para que vayas acomodando tu cuerpo, pero que te mantengas equilibrado, equilibrado, centrado, estable, como se dice. Así que bueno, vamos a empezar con las correcciones. Lo primero que vamos a hacer es fortalecer al intestino delgado. Vamos a poner fuerte el intestino delgado y vamos a reparar conexión entre el intestino delgado y la válvula iliosecal. Válvula iliosecal, intestino delgado. Luego vamos a reconectar la válvula iliosecal con el intestino grueso y el intestino grueso con la válvula iliosecal. Y el intestino grueso con el intestino delgado, el intestino delgado con el intestino grueso. Esta triada tiene que estar fuerte en sus bordes, en sus internos y externos, en sus dinámicas internas y externas. ¿Para qué? Para que se procese la eliminación de todo lo que comemos, ¿sí? Y vamos a eliminar que sea de forma natural y sin esfuerzo, ¿sí? Vamos a poner fuerte esta triada sin esfuerzo. Esta es la primer gran debilidad que tenemos las personas que se nos suele inflamar todo lo que es el colon. Bien, en segundo lugar vamos a borrar, total, completo y permanentemente, cientos, miles, millones de memorias que tenemos de engaños, de traiciones, de miserias del ser humano. Toda sensación de sentirnos lastimados, de sentirnos irritados, sensaciones de flacidez, la voy a borrar a todas. Toda sensación de sentirnos irritados, sensaciones de sentirnos irritados, de dolor constante, todo eso lo vamos a eliminar a 0-0 infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a limpiar total, completo y permanentemente, activando, iniciando, ¿sí? Y reparando, si tiene algún defecto, el sistema linfático, que es el encargado de limpiar absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a asegurarnos de que nuestro sistema linfático está a favor de que resolvamos cualquier problema que tengamos en el sistema digestivo, pero sobre todo en el colon. Entonces, vamos a eliminar del sistema linfático bloqueos, todo tipo de estancamientos, todo tipo de fermentación, de infestación, quitamos lesiones, quitamos cortes, golpes y cualquier situación similar de esta vida, de otras vidas que estemos repitiendo de ancestros o del colectivo humano. Bueno, vamos a borrar toda esa información de lo más debilitante a lo menos debilitante, a 0-0 infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Lo próximo que vamos a hacer tiene que ver con desintoxicar la sangre. Vamos a asegurarnos de que está fuerte la sangre venosa, la sangre arterial, la linfa y el líquido cefalorraquidio, que están bien hidratados y bien oxigenados primero. Y luego vamos a desintoxicar primero las venas, luego las arterias, luego la linfa y luego el líquido cefalorraquidio totalmente, completamente y permanentemente. Y que tenga por donde salir toda esa porquería que se acumula en esos canales, en esos conductos de líquidos. Luego vamos a eliminar todo tipo de adherencia, todo tipo de hematomas, de estenosis, que es cuando se achica, un pedacito, alguna zona. Vamos a borrar los golpes, los bloqueos, las congestiones, todas las infestaciones y todas las infecciones e inflamaciones del colon. De cada partecita del colon, del ascendente, transverso, sigmoides, descendente y cada partecita. Borramos todo, total, completo y permanentemente. Otra cuestión que vamos a hacer es eliminar todo tipo de traumas, traumas repetitivos en hígado. Borramos todo, borramos todo trauma repetitivo en hígado que esté repercutiendo en el colon, en el hígado, de los riñones, en el estómago, en el vaso, en intestinos y en peritoneo. Borramos todo tipo de trauma por repetición, quirúrgicos, bueno, por cualquier otro tipo de trauma. Borramos todo a cero menos cero infinito. Y vamos a quitar en el lugar correspondiente del cerebro, asegurarnos que también lo borramos de la memoria que está en nuestro cerebro. También vamos a hacer una limpieza de ese tipo ida y vuelta. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora a fortalecer el colon ascendente, de adentro a fuera y de afuera adentro. Vamos a fortalecer el colon transverso, el colon descendente, la válvula de Houston, la zona de recto y ano. Y cada una de estas zonas las vamos a coordinar para que estén fuertes y no produzcan rechazo una parte con la otra. Quitamos todo tipo de rechazo y vamos a fortalecer para que estén integrados, equilibrados y estables entre ellos. Esta es otra característica. Bueno, también vamos a aprovechar, vamos a separar de todo el sistema de eliminación que estamos viendo, que tiene que ver con el colon. Vamos a separar, a borrar, a eliminar todo tipo de debilidades que tengamos respecto a comprar alimento. Separamos comprar alimento de colon. Vamos a borrar todas las debilidades que tenga que ver con cultivar. De cualquier tipo de alimento también. Memorias que te debilite cualquier tipo de alimento. Memorias de limpiar, memorias de cocinar. Memorias de limpiar, todo tipo de debilidades que uno trae en ese tipo de memoria. Y también cualquier otra actividad que esté relacionada con la limpieza, con el alimento, con lo que tengamos que desechar. Vamos a eliminar todas esas debilidades a cero menos cero infinito totalmente, completamente y permanentemente. Vamos a borrar también, vamos a separar sistema de eliminación, como estamos viendo, colon, estómago, todo el sistema digestivo, de cualquier tipo de problemas que tengamos con el dinero. Que si tenemos mucho, que si tenemos poco, que si alcanza, que si no alcanza. Toda cuestión económica siempre va a repercutir con el dinero. Entonces vamos a separar estas áreas. Área economía del área eliminación. Drenaje lo vamos a separar totalmente, completamente, permanentemente, sin esfuerzo, sin mente. Bien, vamos a borrar ahora también millones de miedos y fobias. Para poderlos eliminar vamos a ordenarlos del miedo o la fobia más debilitante a la menor. Vamos a ordenarlos, vamos a borrarlos. Todos los miedos y fobias relacionados con la degeneración del cuerpo, del planeta, del entorno, todo lo que tenga que ver con nosotros, pensemos o empezamos a sentir que se puede estar degenerando algo, va a repercutir en el colon. Entonces vamos a separar toda esta información, percepción, interpretación errónea del colon, a cero menos cero infinito. Vamos a eliminar el exceso de mente, que puede estar haciendo que, como tenés mucha mente, te preocupás, te angustiás, hacemos todo ese tipo de cuestiones, entonces repercute también en que se nos inflame, se congestione todo eso que tenemos que eliminar. Es mucho lo que pensamos, entonces no hace abasto, ¿sí? Vamos a separar entonces ese exceso de mente, lo vamos a enviar a los espacios vacíos del universo, a la materia oscura del universo, donde se pueda quedar en otro lado, ¿sí? Que no nos esté haciendo exceso en nosotros. Y bueno, ya para ir finalizando, en cuanto a correcciones, ¿sí? Eliminamos, en este caso tenemos que limpiar el planeta, el sentir que el planeta está sucio, también produce inflamaciones a nivel espejo en nuestro colon, ¿sí? Entonces, bajo la gracia de manera perfecta para el mayor bien de todos los implicados, en la medida que nuestra bioenergía pueda colaborar con el planeta, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a descontaminar, ¿sí? Por orden, digamos, toda la contaminación de las aguas del planeta. Vamos a quitarnos, vamos a separarnos de esta debilidad, de toda la contaminación del agua del planeta, en segundo lugar, del aire del planeta, todo lo que sabemos que el aire se contamina, zonas donde hay incendios, donde hay polución, todo eso nos debilita el colon. Vamos a quitar también, separando todo el colon de ese espejo, de toda la basura que hay en el planeta. Vamos a fortalecernos para que ya no nos debilite la cantidad de basura acumulada en el planeta. Vamos a borrar total, completa y permanentemente esta debilidad, ¿sí? Y vamos a quitar también toda la crítica, las condenas, los juicios, que nosotros hemos hecho a los demás, o que los demás nos hicieron a nosotros. A nosotros, a nuestros ancestros también, ida y vuelta, o sea, todo lo que las condena, los juicios que hicieron nuestros ancestros a otros, y otros a nuestros ancestros. Otras vidas también que nosotros hayamos sido muy críticos frente a la vida de los demás, o que lo hayan sido con nosotros. Vamos a quitar todas estas memorias, porque también repercuten en el colon, ¿sí? De juicios, condenas, críticas, y todo este tipo de cuestiones. Vamos a quitar todas estas memorias, alineándolas, ordenándolas, de la más debilitante a la menos debilitante, y la vamos a borrar totalmente, completamente, permanentemente, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, sin esfuerzo, sin mente, con total tranquilidad, y sabiendo que estamos haciendo uso de la bioenergía. La bioenergía nos viene por naturaleza, y por lo tanto, podemos hacer uso de la bioenergía utilizando la conciencia, y obviamente, a través de la bioenergía aurea, que nos enseña a cómo conectar y cómo usar la bioenergía a nuestro favor, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hacer dos triadas más, para que este audio quede bien fuerte, y puedas utilizarlo cada vez, ¿sí? Que tengas inflamación, o se te irrite el colon, o tengas algún tipo de cuestión en el colon, ¿sí? Bien, vamos a hacer una triada para que estemos fuertes, ¿sí? Para que nosotros estemos bien del colon, tenemos que tener esta triada hiperfuerte. En un vértice de la triada, vamos a fortalecernos para todo lo que comemos. Fuerte para todo lo que comemos. No importa qué cantidad, horario, vamos a fortalecernos para estar fuerte para con lo que comemos. Vamos a fortalecernos para estar fuerte para todo lo que asimilamos, para asimilar todo lo que comimos, y lo tercero es fuerte para eliminar todo eso que comimos y que asimilamos. Vamos a fortalecer esta triada en la dinámica interna y externa, en toda la dinámica interna y externa, en los bordes, en los vértices, en las conjunciones. Vamos a poner fuerte esta triada en conexión total, completa y permanentemente, en general y en particular con cada espacio del sistema nervioso central. Y también conectada esta triada con el sistema linfático y también conectada con el soltar, para que podamos soltar todo lo que ya no nos hace falta. A veces es una relación, a veces es aferrarnos al dinero, aferrarnos a un trabajo que más nos hace daño que lo que nos trae. Fuerte para que tengamos esa claridad de poder expulsar todo eso que ya tenemos que soltarlo, para que no sienta nuestro cuerpo que lo tiene que reservar, que lo tiene que retener, porque si no, se congestiona todo el colon. Y la otra triada que te vengo a traer tiene que ver ya con la medicina china. Para todos aquellos que, bueno, les agradezco a todos los que comparten mis videos y me mencionan en otros programas, muchísimas gracias. Y sé que les gusta también todo lo de la medicina china, así que acá te traigo una triada de medicina china si te gusta. Vamos a hacer una triada, vamos a activar, a liberar, a fortalecer, a incentivar, a activar, como vos le quieras decir, a encender, el punto curioso que es llamado An Mien. Vamos a activarlo en tu cuerpo, al máximo potencial, y vamos a activar el punto 7 del meridiano del vaso, y vamos a activar el punto 19 del meridiano del vaso. A estos tres puntos los vamos a conectar entre ellos y vamos a formar una dinámica interna, una dinámica externa, bordes internos, bordes externos, vértices y conjunciones, y que esto esté fuerte también, total, completo y permanentemente, también en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Querido compañero o compañera de era, ojalá, ojalá compartas este video, escuchalo las veces que te haga falta hasta que quede eliminada la inflamación, la congestión, y ya vas a ver cómo la propia inteligencia de tu bioenergía, de tu propio cuerpo va a ir fortaleciéndote para que vos, de forma completamente natural, sin necesidad de tomar remedio, sin necesidad de pagar algo, sin necesidad de usar otra cosa más que tu propia bioenergía, vas a empezar a estar cada vez más fuerte, y todo tu sistema de colon se va a empezar a regenerar, de adentro a afuera, porque esta es la verdadera sanación, la natural, es la que tenemos a la que tenemos que volver. A ver, bueno, para todos los que se estén preguntando, ¿de dónde? ¿Cómo haría yo para aprender a manejar bioenergía? Invitados todos a participar de CVEAU. Enseño a que vos lo hagas, ¿dónde? En la clínica escuela CVEAU. Ahí lo enseño los viernes, casi todos, o sea, tres viernes de cuatro de cada mes. Invitados, vos también tenés que aprender a manejar tu bioenergía. Bueno, ojalá te sirva, nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Un beso enorme, que te sirva. Chau, chau.